Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Yiii, hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial y musical Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Un enorme like, 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 like Todo el mundo a dar un enorme like, por supuesto, ahora mismito Y a suscribirse al canal, ¿vale? El botón de suscribirse está, no sé dónde lo pone YouTube, pero está por ahí Y hoy, hoy amigos, muy atentos, os vais a suscribir con la rodilla, sí Cogéis la rodilla, ¿vale? Algo así Cogéis vuestra rodilla peluda, no sé si será tanto como la mía, así Y hacéis, ¡pah! Suscrito, ¡pah! Activar campanita, ¡pah! ¡Tómalo! Y ese será el reto de hoy, amigos Un reto sencillo, ¿verdad? Bastante fácil O no, no sé, depende, igual no sé Nada, el tema, que cumpláis ese reto Y por supuesto, ahora que tengo el móvil Habéis flipado, mira, 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 mira ¡Oh! 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 ¡Cómo me muevo el móvil! ¡Cómo me muevo el móvil! Ahora que tengo el móvil Aprovecho para decir que podéis descargar mi app Para móviles, para tablets, para lo que sea Que está abajo en la descripción el link O bien si ponéis en Google Play León Picarón Ahí tenéis mi app, la primerita de todas Así que, ahora que está todo eso dicho Podéis dejar en los comentarios Cuál es vuestra canción favorita de todas las que vamos a ver Porque vamos a ver unas cuantas, unas cuantas vamos a ver Tranquilos, y, 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 podéis decir Si estoy muy guapo con mi nuevo corte de pelo Así que, así que Sin más dilación, cogemos Los cascos de la musicalidad Sí, supongo que hoy serán de la musicalidad No, me los pongo Al revés, no, así, ¡Toma! Y vamos a ver el top 5 canciones de Find Nice at Freddy's Vamos para allá ¡Oh! ¡Cómo empieza, ¿no? ¡Qué cañera, ¿no? ¡Cómo es pieza de cañera! Espera, hay que subir de más el volumen ¡Hay que flipárselo! ¡Cómo mola! ¡Qué canción acá! ¡Qué canción acá! I try to picture me without your right, I can't Cause we could be immortal Immortals Immortals Just that's for long, for long Stay with me forever now Pull the flag your curtains down Just that's for long, for long We could be immortal Immortals 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 Sometimes the only one For having any faith Is waiting to stand again Again Every day Comparing you back to To my future It might be all We'll wait for future Guapisima, tío Es que está muy guapa I try to picture me without your right, I can't Cause we could be immortal Immortals Immortals Just that's for long, for long I'm here with me forever now Pull the flag your curtains down Just that's for long, for long We could be immortal Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego bastante callado, ¿vale? Para evitar, pues, molestaros y que escuchéis bien la canción Pero aún así creo que mi reacción merece totalmente la pena Vale, vamos con la segunda canción A ver, ¿qué tal está? Preparaos para el bailecito de León Labyrinth ¡Ah, es de Minecraft! ¡Este vaina es a Freddy's en Minecraft! Aquí están contratando al señor para... ¡Vas a trabajar en un sitio donde probablemente mueras y el otro! ¡Bien, voy a morir! ¡Bien! ¡Boxy! Esta es más relajadita, ¿no? Creo que con esta no vamos a bailar tanto, ¿vale? ¡Oh, Circus Baby! ¡Uy! ¡Ahora son malvados todos! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 Imposible porque todas tenían copyright Pero oye, he encontrado tres muy guapas Nos lo hemos gozado aquí todo para ir dando Ok, todos dancing, perfecto, pues ahora Ahora podéis dejar vuestro nombre like y suscribiros Los que se os ha olvidado, os lo digo al principio Y os lo digo al final, habéis visto que nivel, que clase Que guay y todo, así que nada, espero que os haya encantado Y nos veremos en el próximo Vídeo con más Hasta luego